La recorrida nos lleva al famoso Big Ben Esta es una de las grandes atracciones que tiene Londres Muchos creen que Big Ben se le llama el reloj Pero en realidad es la denominación de la campana De esta torre de cuatro caras Es la más grande que tiene, la más grande del mundo Una torre que este año cumplió 155 años En 1858 se construyó y el reloj comenzó a funcionar en 1859 Vaya paradoja, un 7 de septiembre, el día de mi cumpleaños No sé si es un dato que sirve, pero un dato que a mí me llamó la atención Aún creen que se llama Big Ben por el constructor Benjamin Hall, por eso de ahí salió el famoso Big Ben Realmente es una torre imponente de cuatro caras Que es una de las grandes atracciones que tiene Londres Clock Tower Así se denomina el famoso reloj de esta torre Que mide cerca de 97 metros La verdad impresiona Estar acá abajo Impresiona por el significado que tiene, por su historia Que estar acá abajo es algo único, increíble Así que bueno, seguimos recorriendo y seguimos disfrutando El Big Ben, aquí en Londres Lo que estamos viendo acá es el famoso Palacio Buckingham Es justamente la residencia real Aquí en Londres Este emblemático lugar Que empezó a construirse en 1706 Y que terminó justamente de construirse en 1826 Acá, justamente en Londres Es un lugar importante porque es el punto de reunión Para los festejos, para la protesta Así como el obelisco en Buenos Aires Donde la gente se junta a manifestarse Bueno, aquí en Londres también Es el punto de reunión ¿Por qué hay tanta gente en este momento? Porque se está por realizar La ceremonia del cambio de guardia Esto se realiza cada un día y medio Cientos y miles de turistas Se reúnen aquí, en el Palacio de Buckingham Un lugar increíble Y aquí estamos Para conocer otro de los grandes lugares aquí en Londres Música Música